TURBO FOSTON Quiero que estén presentes para que sepan que onda ¡Anda la osa! ¿Cómo no encontraste la varita del hielo con esta magia fría? Ah, con estos golpes de magia fría en el aire, algo así Pero checa tu medidor de magia ¡Anda la osa! Tenemos un nuevo power, muchachos Mira nada más, quiero usarlo ahorita saliendo Vamos a conseguir, digo, a congelar algunos sujetos Y entonces, pues hasta el momento no sé cómo demonios entrar a otro este ¡Órale! Uy, sí se enojaron sus compis ¡A la madre! Me viene bien lejos, muchachos, miren Todo este San Juan del Demono, ¿ya vieron? ¡Uy, nada más! Ahí está mi DS de magia donde tengo que regresar Y yo creo que una vez, este... He encontrado la entrada al siguiente... Al siguiente templo, palacio, lo que sea Yo creo que vamos a reconectar esta onda, muchachos Porque sí se ve que está... ¡Ay, güey! ¡Ah, pero estoy lleno! Por cierto, les cuento Tengo 999 rupias, muchachos ¡Anda la osa! ¿Desde cuándo me hice el millonario? ¡Fácil! Iba pasando tan bien, iba descubriendo, iba tratando de ver Cómo rayos, cómo rayos poder, este... Entrar al siguiente templo Miren, de una vez les muestro esta onda Y me encontré unos, este... ¿Puedo entrar al chingadudo? No puedo entrar simplemente Es una barrera Y entonces me encontré una cueva donde un sujetín me dice ¡Ey! ¡Ey niño! ¡Llégale de aquí! ¡Te doy dinero! Y yo dije, bueno, pues me largo Y ya me dio... ¡Ay, cabrón! ¡Ven, sí! ¡Ven, también cabrón, ustedes! ¡Ahí sí! ¡Está tratando de hablar, caramba! Y entonces, ahora sí El sujeto me dijo ¿Sabes qué? Los dos tenemos dinero Digo, yo tengo dinero, tú quieres dinero Así es que, pues de una vez Toma, ¿no? Y llégale de aquí Y me fui Me fui tranquilamente Así que ya soy millonario, muchachos Perdón por no haberles contado antes Pero sí Ya tengo rupias para aventar al cielo Entonces Lo que haremos Ay, hijo de la chingada Todos madras me van Lo que haremos es regresar Puntualmente Ahorita que encontramos el chingado Este El... La entrada, muchachos Sí creo que sería lo óptimo Porque la neta Llevo horas Dando pinches vueltas Por este mundo mágico musical, muchachos Bueno, ya cuando estamos a punto de revelar La identidad Digo, la identidad de la locación Del nuevo templo Nos volvemos, ¿vale? En 3, 2, 1 Y después de andar buscando Por 4 días, muchachos Cuatro días en el juego Encontramos esto ¡Woo! Era nada más Era nada más Ay, chingada Era una gallinita eso A la madre Fantasmas aquí, muchachos ¡Demonios! Pues me regreso al pinche pueblo Porque no digo al pueblo Bueno, sí A la madre, muchachos Déjame ver Estamos muy cerca del chingado templo A ver, vamos a ver Vamos a ver A la madre Tengo que dar toda la pinche vuelta Vertebra Vertebra Con razón Ese mal Ay, joder ¡Oh, me robó! Me robó esa chingadera Maldito Plañirás Sí, estuve dando miles de vueltas Hasta que Vertebra ¿Puedo pasar por ahí? No, aquí ya me largo ¿No? A ver, vamos a ver si puedo pasar por la orillita Ay, cabrón, sí pasé Estuve dando un chingo de vueltas Y de repente Vi una madre Que podías Este Era una de esas piedrotas ¿No? Ay, cabrón Pero esas todavía no las puedo levantar Porque creo que ¡Ah, la madre! ¿Qué pedo fue eso? Sepa la chingada Pero ya me caí Vertebra Eléjate, eléjate ¿Qué pedo? ¿Ya entré al castillo? Jamás no tengo mapa ¿Qué es esto? Vertebra, muchachos ¡Qué tranza! Quién sabe dónde andamos Pero bueno Cuántate Eso Eso Deme magia Deme magia Estas madres se rompían Mira qué buena onda Aguanten, aguanten Porque esto Como que Vamos a ver qué hay por aquí ¿No? ¿Pero cómo demonios? Estaba tratando de buscar cositas Y de repente ¿Qué qué? Ya la encerramos ahí ¡Uh! Mira nada más Qué bonito Es esto Vertebra Ahora pudo para allá A ver Deja de agarrar esto Ching El mapa Soy el mapa ¡Oh! Pero ya no puedo regresar Vertebra Pues creo que Tendré que agarrar esta puerta A fuerza ¿No? Vertebra Mira nada más ¿Y ahora? Y ahora Pues a ver Vamos a salir por aquí Porque del otro lado Ya no había forma ¡Oh! La madre No me regresé A ver si sigue estando esa madre ¡Ah sí! Rayos Entonces encontramos Como que la forma Sin querer Muchachos A ver Vamos rápido Vete Vete Ah pues ahí hay para Bombirri Y yo aquí Haciendo me wechino Aléjense Aléjense de mí Aléjense por los Vamos a ver Oh oh Ah sí Necesito apretar esa madre Ahí está Ah pendejo ¿Cómo eres imbécil? Al chingado De repente me sorprendo Chingo A ver Vamos a agarrar esto Antes de ir para allá Vamos a jalar esta palanquita Espero que no caigan ¡Uy! Como un pincho malo ¡Boom! A ver ¡Ah cabrón! ¡Ja ja! Se de esto ¡Ay! Ahí está ¡Ay! Dejo Oye pero ¡Ah! Aléjense Aléjense Pero necesito la llave ¿No? Sí, sí, sí Ah caray Ah carambolas Qué loco eh Pues quién sabe Es que me metieron Como muy a fuerza Muchachos Me dijeron Como que Vas te toca ¿No? Yo todavía Ni siquiera estaba Ni siquiera sabía Qué tranza No sabía que se rompían Estas madres Y ya Puedo ir para acá A ver A ver por acá Y ahora para Ah Pero necesito Otra llavecita ¿Y dónde chingados La agarro? ¡Ay cabrón! Aléjense Aléjense ¡Ah pendejo! Un pinche afán No, no hay nada Necesito otra llave ¿De dónde chingados Saco esa llave? Ya vimos que adentro No hay nada Muchachos Vamos a ver Qué demonios hay afuera Porque todavía Hay más por explorar Vamos a ver Qué demonios ¿No? Primero hay que Ir a la No, aquí no hay Ni madres Iba a decir Hay que variarle Un poquito más Siempre lo hacemos A la izquierda Pues ahora a la derecha Pues no Ya vimos que la izquierda Siempre es la respuesta Muchachos ¿Ya vieron? Ah Aquí hay otra entradita A ver Creo que sí es una entrada Oh por Dios Oh por Fíjense todos Fíjense Fíjense Madre Aguanten 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 Ah pinches momias Aguántense Chingao Vale Ah no les doy Aguanten 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 No vamos a agarrar eso Ahí Ah cabrón Y tú Qué chingao Eres Una mano Me cayó una pinche mano De la nada Muchachos Qué pinche miedo Está este lugar Ya muéranse Chingao Esa pinche mano Según yo la maté A menos de que siempre Siga ahí ¿No? Ya muére Un pinche demonio Quiero agarrar Aguanten Chingao Echa mano Que ahora la cabrón Ah Ahorita 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 Vamos a ver Aja la baraja Ya vi Ya vi Ya vi Dónde está la onda Espérate Mano Chingao Vamos a ver Y Ah no 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 Ya la andaba Calavaceando Muchachos Uy Uy Me agarres Cómo la hacemos A ver Espera Espera Vamos a jalar Ah sí Se puede jalar Esta Para acá Ey Chingao Ya no la voy a matar No me la voy a esquivar Eso No sé qué había en el otro Pero seguramente Esta es más importante Muchachos Oh Qué lógico Ah Ay pinche mano Culero Aléjense todos Aléjense todos Aléjense todos Que vengo armado Vengo armado Hasta los dientes Tú se te vas paralizar Mijan Ahora Órale Oh pinche mano Castronza Muchachos Que haga la pinche manita Esta A la madre A la madre Eso Sí Era un malo Ay Hijo de la chiquiada Ah Por fin Hasta que se muer Bueno Me dio bastante magia Que no Ah A la madre Ojalá haya algo bueno Si no me dice Ah Anda La hocha Mira nada más Eso Pero me vi algo Vi algo interesante Ay Cabe Es que Ah Pinche chingaderita Ah La madre Me amo el testimonio No me diste ni un pinche corazoncito Cabrón ¿Tú qué eres o qué? Más magia Mis problemas están resueltos Chinga Bueno Creo que Sí ya Ya tengo la magia La magia La llave No 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 Ay Güey Pensé que me iban a madrear ¿Qué habrá de este lado? Uy No hay nada que hacermos de este lado De este lado Vertebra Vertebra Muchachos Espérate 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 Madre Ay Bueno Ya Se va a callar Esa chingadera al menos Oh, una llave, vientos Todo lo que necesitaba, muchachos Uy, por mi salgo, espérate, espérate Para acomodar las cosas y ver Qué chingada, imagínse por dónde salí Vamos a ver, ojalá sea Toda esa madre ahí Yo te rescataré, pero para matarte Nada más ¿Te hubieras dado algo, no seas cabrón? A ver, izquierda, sabemos que izquierda es de wey Ah, cabrón ¿Qué chingas es esto? ¿Qué chingas es esto? Nada Supongo que por ahí tenemos que terminar Pues vamos, a ver Pero bueno, ya tenemos la llave esa La monstruosa, la llave sota Seguramente tendríamos que ir otra vez Al pinche principio Donde Encontramos el cofresote ¿No? Y tendrían que darnos por fuerza Pues el Algo, ¿no? La llave para abrir Un pinche nivel Sepa el demonio Qué chingados A ver No, entonces tengo que regresar por aquí mismo Ah, mi Dios Aléjate Aléjate, aléjate, aléjate Aléjate Corre, corre, corre ¡Aaah! Adiós, perro Adiós Ay, cabrón Es por acá, es por acá, es por acá Según donde entré, ¿no? El segundo donde entré Sí Bien, entonces Pues si era por ahí ¿Puedo entrar por acá? No Pinche fácil, ¿no? ¿Para qué pongo esa madre si la vas a ignorar? Sácate Dame algo, chingados No seas malo Pinche corazoncito Yo siempre me detengo a darte la madre Y resulta que no Ok ¡Vamos! ¡Vamos! Nos espera la grandeza, muchachos ¡Ah, pintos! Qué buena onda Qué buena onda Todo lo que me siguen dando es ese pinche corazoncito ¿Tú también? No Ya, el chiste es que me den otro Otro Con otro larmo Con uno más larmo Ay, cabrón Casi me lo quita Ahí está, ahí está Ahí está Con uno más la baba Ya está ¿Era por aquí? Ah, sí Pero con la... ¡Ah, maldita sea! Pinches laberintos tan chingones, cabrón Tan chingonsísimos, carajo Yo creo que está tan cabrón Que dicen Hay que dejarle los corazoncitos La verdad, sí Este güey estaría muerto ya desde hace rato Si no tuviera esos corazoncitos ¡Onda, la osa! Encontras... ¡Ah, mira! ¡Mira! En un mismo episodio La pinche varita mágica de hielo y de fuego ¡Cómo chingados, no! Esta varita Este... Atrae el fuego rojo o algo así Y entonces te llevas esa cosa ¡Vértebra! ¡Qué buena ronda! ¡Qué buena ronda! Y ahora Supongo que de regreso, ¿no? ¡Vámonos! Espera, yo tenía otra... Una llave, ¿no? Necesitaba una llave por aquí ¡Ah, para allá! ¡Vértebra! Espérame, espérame, espérame Pero allá también ¡Ajá, ajá! Si abro hacia abajo A ver, vamos a ver Vamos a ver Espérate, espérate Mucho, mucho Espérate Izquierda o abajo ¿Algo que? A ver Izquierda conecta un lugar más chiquito ¡Ah, demonios! Ni modo Abajo, abajo, abajo ¡Ay, no me pegues, cabrona! ¡Aléjate! ¡Ay, cabrona! ¡Aléjate! ¡No me pegues ahorita Porque necesito toda mi vida ¡Vámonos, vámonos! ¿Qué es esto? Vértebra de verro ¡Toma, toma, toma! ¡Vientos de dos pinches calaveras! ¡Veat! Ya regresó la manita Ya regresó la manita ¡Ah, este cabrón está atorado! ¡Maldita sea! Bien pude A ver, pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Ahí viene, ahí viene Sáquese, sáquese Ya vieron Oh, que la chingamos conmigo Corazoncito, corazoncito Ay, wey, sin querer la maté Otra llave, vientos No sabía si veníamos a eso Pero pues ahí está, ¿no? Llave, vida, este Todo, todo tenemos aquí ¿Qué habría estas madres? Seguramente hay de tener algo atrás Y yo saltándomelas como Como todo un amateur, muchachos Vamos a ver Sácate, manita Verte, aquí hay un pinche botón, ¿verdad? Ay, ay Tengo un chingo de miedo Entonces, a madre de fuego ¿Para qué chingados? ¿Eh? Pues por aquí ya no puedo hacer nada Vamos a ver Deja que venga la mano, porque si no, eso Me va a agarrar en la puerta y sí va a valer madre Entonces, de aquí ya me largo, ¿no? Bueno, eso parece Ay, ay, no me toques, no me toques No me toques Rayos, si hubiera agarrado la otra cosa Entonces Ah, tengo una llave Tengo otra llave, ¿no? Ah, la madre, muchachos Entremos a la llave Se me fue el pedo Pues vamos a entrar A ver qué demonios Chingale Entonces ya vi que estos güeyes Se mueren con el fire Ah, shit Muere, 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 muere Sigue muriendo Eso Pienso que sea eso, pero Con gusto Uy, hijo de tu madre ¿Qué pasó? Oh, quemé a las dos Uy, tenía todo apretado Lo apretable, muchachos Qué buena onda Descubriendo cosillas Sáquese Y ahora ¿Qué ahora? ¿Qué hay aquí? ¡Ah, la madre! ¿Por qué se activó eso? No seas mal ¡Cadalla! ¡Malditos! ¡Malditos! ¿Por qué me hacen esto? Ven, 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 ven Ven Chinga Es que este güey es invencible, muchachos ¡Ah! Sí me pegó Chingao Maldita sea ¡Toma! Eso, papi Izquierda o derecha Izquierda dijimos que siempre, siempre, muchachos A la izquierda Vertebra de perro Y ahora Corazoncito ¿Cómo arriesgo mi vida? Mi corazoncito Por otro corazoncito, muchachos Así es esto Así es esto Toma y daca ¿Qué chingado? ¿No hay nada? ¿Por qué? ¿Por qué no hay nada? Bueno, corazoncitos Bien, mientras me den Un poquito de De esto No hay pedo No No hay nada Entonces yo digo que la clave Entonces ha de estar en ¿Qué pedo con mi vida? Chingao Ha de estar en El Pues de esa calaverota que vimos Pero Ah, mira Mira, ya me retacharon Hijos de su madre Y está lleno de estas chingaderas Corre, 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 corre Eso Pues vamos a ver ¿Qué chingadas hacemos? Vamos a quemar la chinga Ya tenemos con qué, ¿no? Pero no sé por dónde, la verdad Es por aquí Ah, que la chingada con estos güeyes que me pegan Caramba Tenemos que ir para acá Porque si no Dejen de pegarme, cabrones Ya me bajaron un chingo Y me voy a morir Vertebra ¿Cómo era? Ah, sí Fueguito, fueguito para estos güeyes Para los perros Ahora tú también Vertebra Así gasto un chingo Pero ellos me dan magia Qué buena onda Entonces Hacemos Como que Más magia Entonces Entonces empujamos La de esta ¿No? Vamos a empujarla un poquito Para acá Espérate Chingado Estate quieta, manita Manita desconchabadita Después Jalamos para acá Ay, no, no, no Pinche mano Esas cabrón Eso Y entonces jalamos para acá Para irnos de este lado Sáquese Sáquese, perro ¿Por qué era por aquí? Tengo Tengo No, no, creo que no Muchachos Creo que no Malditas No, no era por aquí No, no Era para acá No No Ya no sé ni dónde estoy Ojalá que sí Era para acá Ya no sé Ya no sé ni dónde estoy Maldita sea Ah, sí, 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 sí Ah, la madre Ya no sabía qué pedo Aléjense ustedes Chingaderas Y es que O sea, sí Acérquense Y madreenme lo que quieran Pero regresame las cosas A ver Muere perro Muere perro Ah, sí, mira Es que yo con el fuego Quiero hacer todo Muchachos Venganos Tu reino Y ahora Ah, mira Hay un cofrecito Ah, chingad No puedo pasar Ah, caray Ah, caray A ver Verte, bro Al ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? ¿Quién sabe, bro? Ay, no me pegues No me pegues, chingad ¿Qué no ves que vengo bien Pinche malito? Que la chingamos contigo Ay, hijo de tu madre No sé qué pedo Ah, ah Ahí está ¿Qué pedo? ¿Pasó todo para agarrar Un pinche cofrecito? No, es un pedo esto No, no, no Ahí nos vemos Ay, güey Ay, no, no, no No, no Eléjate, eléjate Ya tengo muy poquita magia Como para madrearte Así de esa manera Pero Oye, abajo es una pinche Campo de guerra ¿Qué pedo? Ah, pero no puedo aventar, ¿no? A ver Vamos a este lado Para jalarles la mirada Órale, perrín Corre, corre, corre Hijos de tu Cabrones Que son los dos Ah, ahora soy un conejito Chingao ¿Se me quitaba? Ah, sí Se quita Tengo un corazón Muchacho Ah, mira Aquí está esta madre Eso Ver, tengo que rezar Todo eso Y ver Está todo atascado A ver Aguanta Aguanta Creo que con esto Yes Yes Mientras Me Me Ahorré todo el pinche regreso Pero ahora Me estoy muriendo ¿Creen que sería Óptimo Chingarme esta madre? Eh La vengo cargando Desde hace rato Muchachos Sí, está bien Me la voy a poner Voy a echar un pinche Eso Mira nada más Qué buena onda Ah, por cierto Capturé una de estas Qué bonito Qué bonito Es lo bonito Muchachos Vamos a llevarnos Ahora Pues la de fuego Es la que nos está haciendo el paro A ver De este lado no vinimos hace rato A la madre Pinche fuego Culeo Espérate A la madre Esto es un verdadero Caos Destrucción Y ahora Ay, espérate La manita ¡Ah! La manita Regresó Muchachos Me puse muy Piche La teja Que regrese Pendejo No, no Eso La manita Volvió Muchachos Eso Ahora para Allá Supongo No No, no No, no Manita No Sáquese Ahora sí Vértebra No Creo que la calabacíamos Muchachos Vamos para atrás Es para la derecha No A ver Es que quítate eso Si era por aquí Muchachos Ya, creo que ya Espérate Que ahí ¿Qué pinche chingadera? Eso No, no, no No, ni madres Vámonos ya Me estaban tentando ¿Eh? ¡Vale, perro! Ay, hijo de la chingadera Es que estos güeyes Viven por siempre Tenemos que prenderse ¿Prenden con estas madres? A ver Ah, sí, sí, sí Ay, cabrón Ay, cabrón Ahí está Ahí está También, perro Sí, ya pa' qué chingad Estamos aquí No, no seas mamón No sé qué me haga Hasta el momento Pero estoy seguro Que no será nada bien Jeje A ver ¡Oh, no, no, no! Se sáquese Ya está un momento Huele que está cerca A este pedo No sé pa' qué sirve eso Pero bueno Seguro para Ah La más Ah, es que se apagaron Muchachos Vamos a ver Ah, vértebra Me quedé sin 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 magia Vértebra, vértebra, vértebra Espérense Hijos de la chingadera Es que Montoneros asquerosos Qué fórale, cabrón Chingado ¿Ahora qué se abrió? Pues algo se abrió, muchachos Ay, cabrón Ah, mira, ahí está Ahí está Vámonos, vámonos Y ahora Que nos depara el destino Ah, la madre Creo que esa madre Era para el otro Vamos a ver Ahora le chingaderito Ven aquí Pinche gusano Ahí está, ahí está No tengo Oh, la chingadera Oh, oh, oh Que no tengo magia Para este cabrón Es que sí gasta chingón, eh Trabadiña Trabadiña Ah, tú traías la llave Perro Fíjate, yo nomás te quería matar Por venganza, cabrón Por gastarte toda mi Mi magia Sí, ya pilla Ajá Y ahora Ah, magia Magia Eso Pues ahí es el único pinche lugar Vamos a ver qué pedo A ver si de por sí Ah, no, magia Iba a decir que sí Ay No, magia Iba a decir que me dieran Este ¿Cómo se llama esta madre? Vida Ay, no seas mamón Ay, no seas mamón Se mueve por todos pinches lados Qué pedo Qué pedo Estoy muriendo Ay, hija de la chingera No le di Ay, cabrón No seas mamón ¡Vete, vete! Ay, menos esta madre Ay, no seas pidejo No, ma Todo lo protege Ay, pidejo No, no, no Estoy muriendo No Morí Ahora no sé Desde qué pinche principio Me van a mandar Hola ¿Qué haces? ¿Qué haces tú? Oh, mi Dios Me trajo la Me trajo otra vez a la vida, muchachos A ver, no tengo magia que prender Ah, no, ma No, 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 no No, no La hija de tu madre No, muchachos Aquí supongo que el fuego era esencial, güey Pero me lo chingué Pero como si fuera gratis Es que esas momias, muchachos Aquí las dichas momias fueron un asco Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón Ven aquí Entonces necesito algo Que no funcione con magia Las bombas son inútiles Mi gancho, ¿no? Pues a huevo esta madre O la red, ¿no? Es una pinche mariposota Pues así le di Pero no le hace nada a las pinches ¡Ahí está! ¡Muere! ¡Muere! Cosa asquerosa Era como una Como una, este ¿Cosa mal? Una mariposa ¿Pero cómo se llama la otra? Esa madre Es que esas mariposas Que son feas ¡Uh! ¡Qué buena onda! Rescatamos una doncella Más ¡Chingo! Hazte presente Doncella Y háblame Dime mi discurso Que tanto te pinches Les gusta caramba ¡Chad! Por ti Escapé de las garras De los monstruos Malvados Gracias Te lo agradezco Muchas gracias Esta es más como Más tranquila, ¿no? ¿Sabes acerca de La profecía Del gran cataclismo? Bueno Esta es la forma En la que yo la escuché Si una persona Que tiene mal En su corazón Obtiene la trifuerza Un héroe Destinado a aparecer O hay un héroe Que está destinado A aparecer Y él solo Debe enfrentar A esa persona Que empezó El gran cataclismo ¡Ah, chinga! ¿Solito? ¡Ay! Qué biches huevotes De decir Órale carnal Toma Ve con una pinche espadita Y un escudo Y vete al demonio Y mata todo lo que encuentres ¡Ah, caray! Pues un ejército No me vendría nada mal, ¿eh? Biches doncellas Ahí les encargo Si el mal Si el malvado Es destruido por el héroe No, al revés, al revés Si el malvado Destruye al héroe Nada puede salvarnos Del mundo Y su perdición Y en su reino De perdición ¡Ah, caray! Solo la persona Solo una persona De los caballeros De Hyrule Que protege La realeza De Hylia Puede convertirse En el héroe Tú eres De esa línea De sangre, ¿verdad? Entonces Debes rescatar A Zelda Sin fallar ¡Ay! Esta me salió Exigente, Jared ¿Entendiste? Al cornoque Primero no me digas así Pero sí lo entendí Esta vez lo entendí Muy bien Entonces Que el camino del héroe Te lleve Hasta la trifuerza Me despido Bye, bye El poder del héroe Muchachos Salimos Entramos Dudando De todo Entramos Como diciendo ¿Qué demonios Hacemos aquí? Y boom Salimos Qué buena onda Hasta aquí Vamos a dejar Este capítulo En el que conseguimos Muchas cosas Conseguimos El Salvar a la Doncella Aléjense Aléjense Salvar a la doncella Este La varita esa De fuego Y la de hielo Pues a las dos Qué buena onda Qué buena onda Pues bueno Si llegaron hasta aquí Consideren suscribirse Y darle un gran like A este video Si algo Lo más Mínimo Les gustó Yo soy Chad Nos veremos En un nuevo capítulo Mañana mismo Bueno no de esta serie Pero mañana de otra Pero esta serie Regresará pronto En un nuevo capítulo Para poder Ay wey Me voy a matar Este Para poder terminar Este juego Vamos muy bien Llevamos muchas cositas Como pueden ver Y ya volveremos Yo soy Chad Nos vemos Bye